Federico Oficina, bombero voluntario, falleció mientras cumplía tareas, estaba abocado a un servicio de riesgo ante una emergencia. La caída de dos trabajadores rurales en un pozo, en estancia de cabaña en el estruendo, en la zona de Holdich, rumbo a la vecina provincia de Santa Cruz. Un operativo de bomberos voluntarios, junto con otras fuerzas de seguridad de Comodoro de Arabia, para rescatar al bombero y también a los dos trabajadores rurales. Parte de ese operativo nos lo comentaba uno de los jefes del cuerpo de bomberos. Antes de ayer recibimos un llamado de que en la zona de Panamérica había una persona atrapada en un pozo, bueno, nos dirigimos al lugar y efectivamente había una persona atrapada en un pozo, efectuamos las operaciones de rescate. Una vez que estuvo en superficie, bueno, se trataba de un excompañero nuestro, de Federico Oficina, que formó parte del Cuerpo Activo Bomberos Voluntarios. Si mal no recuerdo, estuvo con nosotros 18 años, luego se retiró por situaciones personales y laborales. Y bueno, se hizo el trabajo ese día y se tuvo que suspender. No se pudo rescatar las otras dos víctimas porque las condiciones de seguridad no estaban dadas. Y bueno, se esperó hasta el día de ayer para poder realizar el operativo. ¿Aparentemente ha sido un gas tóxico lo que provocó el deceso de las víctimas? Eso no podría decírselo con seguridad en este momento. Son todas materias de análisis y gestiones que tiene que hacer la justicia, ¿no? En base a la investigación de lo que ellos determinan. ¿Cuándo usted se refiere que no estaban dadas las condiciones de seguridad? No estaban dadas las condiciones de seguridad porque se nos terminaba la luz diurna. No contábamos con los elementos como en ese momento como para ir más a una profundidad mayor. O sea, para ir hasta el fondo del pozo donde supuestamente estaban los cuerpos. Y aparte, en ese momento el personal estuvo un poco afectado porque se trataba... Anímicamente. Anímicamente, porque se trataba de un compañero nuestro. Así que, bueno, se tomó la decisión de esperar hasta el otro día. Al día siguiente, en el día de ayer, antes de iniciar el operativo, hicimos una reunión de planeamiento con la gente de policía, con la gente del GEO, con gente de prefectura, que determinamos los pasos a seguir. Y bueno, eso fue lo que se realizó en el día de ayer, ¿no? Gracias.